La casa de mi abuela fue el lugar ideal para mis travesuras. Por suerte, todavía lo es. Hoy voy a intentar venderle la propiedad a una pareja y de paso, sorprenderla. Qué buena la puerta, ¿eh? Adelante. Bueno, acá está. Este es el garage. ¿Y cómo llegaron ustedes a...? No, por una página de internet que nos fijamos. Ah, bien. Bueno, yo voy a entrar con ustedes porque hace mucho que no entro y todavía no la mostré a nadie. Bueno. Así que... ¿Vale a pasar una de estas aberturas? Venga, tío. ¿Dónde esto lo elijás? Uy, mirá. Yo acá viví hace muchos años y hace... Ay, está como el olor todavía de mi abuela porque hace muchos años que estaba acá yo. Qué linda escalera. Sí, bueno, este es un distribuidor. Está la escalera arriba, las habitaciones. Pasen por acá si quieren. Esta es la habitación... Sí. La habitación donde yo... Acá vivía yo, viví unos años cuando tenía 10 años. Un año durante... Ay. Increíble, tengo como una energía. Uy, mirá. No, hace mil que no entraba. Sí, qué linda. Está bueno, mirá esto. Hay un poco de humedad, pero... Mirá la... Moldura se llama. Sí. Pero estas cosas yo jugaba cuando era chico y era... No, perdón. No, era el biombo de cuando era chico. Pará, permiso, ¿eh? ¿Cómo puedo jugar? Vaya un poquito más atrás porque... No, déjeme mostrarle. Perdón la emoción, ¿eh? Sí. No, déjeme mostrarle porque estaba... No, yo en este jugaba. Con títeres jugaba. No, te juro que me emociona mal. Yo acá sacaba las manos por arriba. Es increíble. No, me siento como si tuviera 10 años. Ahí. Ahí. ¿Qué? ¿Pues yo no moveré el biombo? ¿Sí? ¿Y tu hermano? ¿Y tu... ¿Qué hermano? ¿A qué terror querés? Me da impresión. No, en serio, no estoy viendo. Esperá. Pero, ¿qué? ¿Vos estabas acá? ¿De antes? ¿Sí? Pero si había un chico... Había un chico grande. ¿Qué dicen? No, vamos a ver. No, 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 no. Es la mía. Apenas me está violando en serio. No, 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 pero venía. Había un chico que era más grande que nos estaba mostrando la casa recién. Espera, en silencio. ¿Está abierto? ¿Qué me están haciendo? No, vení, no, mire. ¡Ay! No, no. Sí. Sí. Esperá que estoy con gente. ¿Qué me está? Sí, estoy con gente. Te llamo después. Listo. Chau, chau. Perdón, estaba con un... Sí. Bueno, ya nos estamos yendo igual. Relina, la casa. Sí. Un momento. Sí. 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 Gracias por ver el video.